Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? ¿Está ahí? ¿Qué pasa? Eh, no había ganado por los pelos ¿Eh? ¿Cómo están? Aquí, en otro punto ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón ¡A ti, guapa! ¡Bueno, a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A vosotros! ¡De nada! ¿Quieres un besito? La vida La vida La vida La vida Gracias por ver el video.